Sergio Ross te felicito super contenta super feliz pero bueno acá estamos para disfrutar de una nueva con este clima tan hermoso pero para te vas a reír para que mira que rápido que va no no pero está acelerada la cámara che va muy rápido te lo juro te doy mi palabra así cualquiera no tan rápido no vamos a hoy vamos a mirar cada velo de novia una súper es fácil vamos es fácil porque con estos días sigue que pasó la reteo Sergi vas muy rápido para ver está acelerada yo te digo allá estaró arriba está acelerada la cámara creeme la chuteo olvidate se hacía el velo no todo en cinco minutos iba a venir a mirá mirá eso es lo que quiere ver claro eso es que me estoy preparando para la competencia de rally está acelerada la cámara a mí la gente no no la gente joven no me aprecia viste cuando yo manejo porque se aburre se duerme manejo muy despacito bueno hoy les traigo la cascada velo de novia como te decía es una caminata fácil es muy muy bonita es muy bonita hay varias formas de hacer la cascada pero para mi gusto esta es la mejorcita porque te podés meter ahí estoy spoileando te podés meter debajo de la cascada y sale una foto que no te puedo explicar lo hermosa que es es hermoso estar ahí no lo podés creer estás debajo de la cascada la podés tocar con la mano es una belleza y es una caminata para toda la familia va a todos chicos grandes de todas las edades obviamente siempre está el tema de la tierra el barro las raíces que son patinosas hay que ir con cuidado lo de siempre calzado adecuado lo que tiene como digo está muy cerca de la ciudad es muy conocida muy quien no conoce velo de novia todos los que pasamos por la ruta nacional número 3 tanto ingresando como egresando de la ciudad o a la derecha o a la izquierda a la vez decís ¿qué es eso? bueno cascada velo de novia se puede acceder es muy bonita es una caminata súper corta de más o menos 20 minutos de subida 20 minutos de bajada más si te llevas algo para tomar está muy bueno el lugar para tomar unos matecitos calientes porque es un lugar que está es fresco porque está claro es un lugar fresco donde está la cascada primero que las cascadas generalmente son frescas porque te va tirando esa bruma ¿viste? de agua y a su vez a su vez tenés que estar toda tapada por árboles entonces tenés sombra llevarse algo calentito un matecito un cafecito para hacerse o hecho está muy bueno para compartir el fin de semana es muy empinada es muy veo mira hay una parte hay un tramo que tiene una subida que es interesante pero te voy a decir la verdad son 5 minutos entonces lo hacés despacito tardás en vez de 5 o 10 bueno no perdés nada es muy tranquila ahí está la parte más difícil es esa que vos cuando vos tenés que bajar hacia donde está la cascada pero te digo la verdad tampoco es nada del otro mundo se puede hacer siempre con cuidado por ahí que lo haga primero el que mejor el que mejor está y ayuda al resto a bajar y lo mismo para subir mirá fíjate como estoy ahí abajo mirá lo que es yo te pelo la botellita y me pongo a cargar agua bueno ahí cerca hay alguien que hace eso claro sí obvio 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 no sé si la tenemos acá los chicos de Anuca así que sí claro no lo hice lo iba a sacar lo iba a sacar del lo saqué del video porque no sabía que estaba este cartel de esta marca de agua que está ahí sí si Anuca que es oficio así que sí y bueno yo no sabía cómo era así que lo saqué el cartel pero comienza en el cartel creo que se llama le dicen Villa Anuca al lugar ese y bueno vos cruzás el puente y comienzas esa cena está por ahí por donde está la fábrica Anuca y ahí comenzás a subir está toda señalizada es medio difícil perderse porque vas a tu izquierda a la subida tenés el río Olivia tenés todo en todo momento lo ves al monte Olivia así que también te sirve de guiado de guía mejor dicho y nada después es subir tranquilo y es un lugar muy bonito muy muy bonito me gusta si les vengo trayendo cascadas la semana pasada también traje una cascada la cascada de la semana pasada la mayoría no conocía la mayoría de mis contactos no la conocían así que yo la conozco desde la ruta honestamente ¿viste? ¿a cuál de las dos? ¿a esta o a la que traje? la vela de novia la vela de novia mostré mucho la laguna de Brasil mostré mucho en varias charlas la laguna de Brasil y no la conoce mucha gente hermosa y este fin este fin de semana tenía una para traer pero se complicó por el clima claro y eso de eso por ahí quería charlar aunque sea unos minutitos sí ahora dame un minuto porque ahora seguimos hablando porque hay otra cosa que quiero hablar con vos también que ahora te cuento tenemos el móvil dos segundos o sea que ya sos de la casa sí sí vamos a ir al móvil Leito ¿dónde estás corazón? venimos acá el 9 de julio se quita de otro respecto para con su soy mi escritora escritora actriz cantante te dirá porque nos va a obligar esta tarde dentro de un ratito a las 17 horas y en la sala y en la sala y en la sala aclaro bien hay un converse actual 17 horas y en una hora también es de no grabar y vamos a ver estamos con problemas técnicos ahora vamos a tratar de recomponer el audio mientras tanto nada no sé no sé si viste yo logré logramos conseguir el video de Gustavo Bullán no sé si lo viste en Laguna Esmeralda no lo vi pero sé que Gustavo Bullán tiene unas cosas que son increíbles mostremos este video que es lo que me preocupa si lo podemos poner en pantalla grande que es el camino Laguna Esmeralda la cantidad de basura Sergio de basura y lo más preocupante son los zorros comiendo la basura que nosotros dejamos con lo perjudicial que es para la fauna y la flora del lugar que era lo que te acuerdas que siempre hablábamos que en algún momento yo te decía veo tantos autos a mí me desespera y me preocupa el impacto que tenga si al impacto que tiene le sumamos que dejan la basura ya es terrible ahí sí es terrible sí a mí me pone mirá donde estamos de la laguna sí me pone mirá el zorrito comiendo la basura que dejan un zorro colorado es terrible sinceramente es terrible esa es parte de la es parte de la parte negativa del turismo y de que la gente vaya a hacer senderismo la verdad que yo trabajo mucho en mi canal sobre eso sobre veo un papel lo levanto yo veo esas cosas es terrible es terrible aparte una falta de aprecio al lugar una falta de cariño es simplemente las personas que hacen eso generalmente son las que van simplemente por el trending topic por la foto para mostrarla para decir yo estuve acá y eso es una falta de cariño al lugar la verdad que no hay otra forma de explicarlo lamentablemente ahí lo que dicen siempre lo culpan al estado no porque tendrían que haber puesto tachos habría que no agarrás y la bolsita te la llevas de nuevo en la mochila no tiene culpa el estado es falta de interés falta de aprecio al lugar y yo estoy igual de indignado no lo había visto este video estoy igual de indignado tengo videos similares tengo videos similares que no los publiqué porque la verdad es que a veces me pasa que trato de no meter contenido que tal cual pero la verdad que tengo un video a la laguna es a la turquesa la que está en frente cruzando en frente igual así parece que la gente no sé va se limpia tira ahí inclusive bueno también tenés le dan de comer otra otra muy común es la yerba tirar la yerba ah no pero es natural no no es natural no es natural la yerba es natural en donde nace crece la yerba que encima hoy por hoy la yerba la compras en un lugar totalmente y la tenés hasta tenés este mate que me contarte que me querías decir así después si podemos ir al móvil quería contarte de que bueno de que estas etapas de cambio climático de cambio de clima mejor dicho en la que pasamos la transición de la época moderadamente tibia o cálida a la fría es la época más complicada para hacer senderismo principalmente fuera de la zona de bosque si lo que serían los 600 por encima de los 600 700 metros sobre el nivel del mar porque se generan mucha hay congelamientos mucha nieve cambio climático durante el día varias veces incluso así que bueno que tengan suma precaución los que van a hacer senderismo de lo que serían los 700 600 o 700 metros sobre el nivel del mar porque bueno está complicada la montaña este fin de semana va a ser un fin de semana muy bonito al menos eso dice el pronóstico tengan cuidado porque nevó toda la semana y seguramente haya congelamientos ok más que nada por eso porque perfecto mucha gente se esguinza tal cual el alerta y el tener cuidado y el calzado adecuado siempre y estas son dos épocas cuando comienza el frío y cuando finaliza el frío son las dos épocas donde más lesiones o incluso hipotermia se genera porque por ahí salimos ahora está lindo por ejemplo y vos salís dentro de dos horas tenés 5 grados bajo cero si no saliste con el equipo adecuado que es el que siempre molestamos que no lo decimos porque decís ah no si no tenés el equipo adecuado sos menos sino si no tenés el equipo adecuado te podés te podés latir gracias Sergio un placer tenerte siempre el placer siempre es mío gracias quiero ver ese Oscar ya lo explico pero ya lo vas a ver ya lo vas a ver el Martín gracias mi vida muchísimas gracias nos vamos ahora así con vos Leito